Respondiendo a la pregunta de nuestro seguidor, ¿cuál es la diferencia entre el líquido de freno 2.3 y 2.5? Primero, el líquido de freno es, como su nombre lo dice, líquido, trabaja en la parte hidráulica del sistema de frenos de nuestro vehículo. Esto le da la fuerza al vehículo cuando pisamos el pedal para que pueda parar, pueda detenerse. El líquido de freno 2.3, que es el más común del mercado, resiste una temperatura máxima de 205 grados centígrados. El DOT 4 resiste 230 grados centígrados y el DOT 5, 260 grados centígrados. En el punto de ebullición, cualquiera de los tres líquidos, que es el punto de ebullición, es cuando el líquido ya empieza a burbujar y ya empieza a hervir. Entonces, la función de la ebullición es separar la humedad, el agua, del sistema de frenos y hacer que se disipe y no dejar así que se junten para evitar que se pudran y se carcoman las piezas del sistema de frenos. El líquido más común en nuestro sistema, en nuestro medio, es el DOT 3. El DOT 5 y el DOT 4 son líquidos utilizados para vehículos de alta tecnología en el sistema de frenos, así también para vehículos de competición, maquinaria agrícola y equipo de muy alto desempeño en el sistema de frenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!